Vení más de acá Ahí Vení más de aquí A ver Mirá Cuando te pegas Estamos haciendo demasiado rápido y control final Fijate de llevarlo un poquito más lejos Va Ahí está mejor Más lejos todavía llevarlo Eso, terminado acá Fijajeado Eh ¿Al camarón o a la computadora? Ah Está mirando de puntería Excelente Aplausos 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 Aplausos